Música Me llamo Luis Francisco Paredes Marcos En la Universidad de Estudios sobre el feto auxiliar de tiendas Desde los calzados, los de supermercados, de todo A mi con el examen que he hecho, lo he probado todo sin su pendido He hecho dos aprobados, cinco notables y un sobresaliente El Black Friday, se sale hasta el 50% de descuento A ver, nos enseñas cuál es Esto Aquí donde tengo natación, el pabellón es pedazalán Y son seis días y tres horas Tengo mis propios objetivos, el de los campeonatos de España Campeonato Internacional, Mundial, Europeo Mi primer campeonato fue Sevilla, de dos semanas Y consiguió un broce de 50 libres Y dos años de adelante, mejorado Y conseguí medallas de oro En todo el campeonato de España Bueno, también el de nuevo para el Mundial Desde que empezó mi primer Mundial Italia Tres oro, una plata y un broce Y cinco récords España Después el Mundial, de que me fui, es otro continente En Sudamérica, Ecuador Después de Ecuador, he entrenado mucho Y consiguió en el Europeo Tres oro, una plata y cuatro bronce Pero los cuatro bronce son de relevos Y mi mayor sueño es, es el nadador paralímpico Ese es el mayor sueño Es porque va a viajar por el mundo Y dentro de, bueno, tres años Va a estar en los paralímpicos, en Tokio Y ahorita que va a poner Cine Maiposa Es el paralímpico Y a mí, voy a ir practicando Maiposa Para ir a competir Música Música ¡Gracias!